Luego de los varios reportes que la ciudadanía ha hecho llegar a la redacción de plataformas digitales en torno a los baches de la carretera interserrana, el día esperado llegó. La mañana de este viernes, nuestras cámaras pudieron constatar el trabajo realizado en la zona conocida como el Aguacate, entre Avenida Chapultepec y la calle Valentín Gómez Farías. La obra realizada el día de hoy fue supervisada en su totalidad por el arquitecto Víctor Rafael Garrido Ponce, director de Desarrollo Urbano, Servicios Públicos y Medio Ambiente, quien comenta en qué consiste este trabajo. Estos tramos corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por ser caminos carreteros, entonces no ajeno a esto el presidente logró conseguir un recurso extraordinario que no nos corresponde, pero preocupado nuestro presidente municipal porque se atienda a esta demanda ciudadana, logramos adquirir los camiones y el material para poderlo atender debidamente como municipio. 12 metros cúbicos de emulsión y concreto para ser utilizados aquí en este tramo y también en un tramo que vamos a atender en el libramiento carretero más adelante y es debidamente aproximadamente una inversión de 40 mil pesos porque es un material caro, su aplicación tiene que ser bajo una normatividad técnica y es precisamente lo que estamos realizando en este momento. Mira, ahorita estamos encaminados nada más al bacheo de este tramo carretero y el libramiento carretero, pero más adelante tendremos el concreto hidráulico que es el que se ocupa para las calles urbanas de nuestro municipio y será en estos próximos días que continuamos con los trabajos de bacheo. Esta zona se ha hecho acreedora a cientos de críticas por parte de los zacatecos, quienes ya han comentado en reiteradas ocasiones los problemas y el peligro que causa el deterioro en que se encuentran estas calles, por lo cual estaremos al pendiente de los arreglos que se realicen en las diferentes zonas de esta ciudad. Para plataformas digitales, Iris and Jane.